¡Que no pare! ¡Vamos! Oye, ya es hora de olvidarse, prepara tu equipaje Que empieza un nuevo viaje, let's go en nubio Pare, que no pare, pare, que no pare Mueve tu cuerpo junto al viento Nos queda mucho tiempo y al verte en movimiento I want to see your party, que no pare, pare, que no pare Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada Tonight I want to feel your party, pare, que no pare Pare, que no pare, pare, que no pare Pare, que no pare Cuando escucho tu voz y смотрo en tus ojos Muey сердце zangirá Y yo чувствую, como aumenta la distancia entre nadie ¡Vamos! 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 ¡Vamos!